Música Te entregaré mi corazón que vive por ti Tú sabrás quererme ir, sabrás llivarme si yo lo sé Quiero reír, quiero cantar con dulce pasión Dulce canción que es para ti, para ti Quiero verte junto a mí y besarte así, así Que me sepas entender mi amor Música Quiero verte junto a mí y besarte así, así Que me sepas entender mi amor Con la América estoy bailando y con ella estoy marachando Y yo quiero seguir gozando con el mando que está sonando Música Con la América estoy bailando y con ella estoy marachando Con la América estoy bailando y con ella estoy marachando Música Música Música